Bienvenidos a un capítulo más de Offsiders. Yo soy Mario Sanjurjo y aquí a mi derecha, como siempre, Mick Muñoz. Bueno, muy buenas tardes y con ganas de otro capítulo más. Antes de presentar a nuestro siguiente invitado, lo que os vamos a pedir es que dejéis un mensajito de apoyo en el vídeo de Ian González, que es nuestro segundo Offsider, porque fue operado hace poco y, bueno, se pierde el resto de temporada. Y, bueno... Le vamos a echar de menos, así que, bueno, un mensajito no viene mal. Sí, para todos los que lo habéis escuchado o que también no lo habéis escuchado, escuchadlo, por favor, dejadle un mensajito de apoyo, ¿vale? Vamos a presentar a... Bueno, vamos con Rubén Ramos, nuestro siguiente invitado. Rubén jugó en las mejores canteras de Madrid, en muchos equipos de la categoría de bronce del fútbol español, que es la segunda división B, y también tiene experiencia en Italia. Así que, nada, bienvenido Rubén y, nada, cuéntanos un poco cómo fue tus inicios, de dónde eres, cómo empezó tu andadura por el fútbol. Bueno, un placer, chicos, de estar aquí con vosotros y de compartir este momento al final, de abrirme a todos los oyentes y a vosotros. Bueno, soy Rubén Ramos, empecé jugando al fútbol con siete años. Bueno, empecé un poquito antes, me bajaba a la calle con mi hermano, ya me veía, mi padre me veía a maneras, y entonces, bueno, yo soy folabrada de toda la vida y me llevo a hacer las pruebas a folabrada. Entonces, bueno, yo nunca había estado en un equipo solamente jugando en la calle y fui a hacer la prueba y eran más mayores que yo, porque había un trofeo que se llamaba el trofeo Juanito. Y entonces, bueno, yo lo quería jugar, eran más mayores que yo, me veía yo con ganas de poder disputarlo, empecé a entrenar con ellos y nada, me puse malo. Me puse malo el tercer día de entrenamiento, me puse malo, y me llevó mi padre al hospital. Así empezó mis andadas. Allí justamente mi hermano siempre tiene una planta de la leche. Estaba en la sala de espera porque me dolía el pecho, no sé qué. Mi padre me llevó al hospital y allí había unos jugadores de Atlético de Madrid. Y nada, pues empecé a hablar con mi padre y mi hermano del tema de fútbol y bueno, pues, ¿por qué estás aquí y tal? No sé más cuánto. ¿Estás mi hermano malo? ¿Juegas en algún equipo? No sé qué. ¿Te gustaría hacer las pruebas en Atleti? Y bueno, ya cuando ya me pongo yo bueno, pues mi padre me da la noticia de decir oye, que vamos a ir ahora en abril a hacer las pruebas del Atlético de Madrid. ¿Eso con ocho años? Sí, bueno, con siete. Con siete años empecé, era, me acuerdo que no era, era la cantidad de Atlético de Madrid que se llaman los equipos como ahora son Chupetines o Pero Benjamín y tal. Eran nombres de jugadores. ¿Ah? Sí, eran nombres de jugadores. Entonces, bueno, me metieron allí en el Colge Amorós, que era, pues, donde estaba todo el mundo de la Liga de Madrid, la cantera. Y echamos un partido, el primer partido meto cuatro goles y yo siempre he sido delantero. Meto cuatro goles, fútbol siete y el segundo partido parece que meto dos o tres también. Y bueno, ya un hombre que era Briñas, que paz descanse y Víctor Peligro. Y bueno, hablan con mi padre, oye, que queremos al chico, queremos que se quede en la cantera de Atlético de Madrid y así empecé yo a jugar al fútbol. Pero claro, luego había situaciones que mi padre no conocía. Claro que en esa época se pagaba 120.000 pesetas de las antiguas. Mi padre no podía hacer eso, no podía hacer ese frente porque somos una familia humilde y mi padre decía, oye, yo no puedo pagar este dinero por mis dos hijos, en este caso por mi hermano el mayor y por mí. Entonces, bueno, me becaron, me becaron porque, ya te digo, que mi padre era un trabajador normal y corriente y, bueno, empecé en el Atlético de Madrid, en el Paunovic, se llamaba el equipo. En el Paunovic, mi primera copa de máximo goleador, fueron, ya te digo, fue esa temporada, marqué 28 goles en siete partidos. Empecé a despuntar, sí, empecé a despuntar pronto, la verdad que, bueno, empecé a subir poco a poco y así fueron mis inicios en el... ¿Cómo es eso de lo de los equipos? O sea, como que era, en vez de categoría, o sea, en vez de que se llamase Premiamin, Manjamín, tenían nombres de jugadores. Era una liga como local, el único equipo que era de fuera era el Leganés, no sé si tenían algún tipo de acuerdo entre ellos, pero bueno, me acuerdo que estaba el Paunovic, que era mi equipo, que éramos los últimos, estaba el Pantic, Aguilera, no me acuerdo cuánto, eran cinco jugadores más el Leganés y a mí me metieron el peor y quedamos segundos por detrás del Leganés, por detrás del Leganés que quedó el primero y bueno, la verdad que luego pues empezamos a ir ya te digo, subiendo categorías, yo la verdad que empecé a destacar muy pronto porque siempre he metido muchos goles y bueno, siempre me he puesto el reto siempre he sido delantero ya te digo, como os digo y ya te digo, mi padre no me podía, hemos pasado épocas muy malas porque al final es verdad que veníamos que mi padre tenía que trabajar y entonces bueno, pues mi hermano y yo teníamos que ir en autobús en el metro y hasta muchas veces, bueno, muchísimas veces nos hemos colado porque no teníamos ni dinero para ir a entrenar las cosas como son y bueno, gracias a Dios pues luego fuimos, fui avanzando, se fue dando bien el tema de las categorías, me fueron subiendo, empecé, seguía quedando más inmobiliador, me empezaron a llamar de la Selección de Madrid, la Sub-12, que no pude ir al campeonato por una lesión, pero vamos, siempre he ido subiendo categorías y... Digamos que siempre eras el mejor del equipo, ¿no? Bueno, a ver, siempre era de los más destacados, la verdad, era siempre de los más destacados, siempre he metido muchísimos goles en la cantera Atlético de Madrid hasta que llega el filial que me bajaron, no, juveniles me bajaron de posición, pero sí, luego ya una vez que ya empieza, en verdad que mi padre al principio pues era un futbolero que era del Atlético de Madrid, le gustaba ir a ver a sus hijos, como yo voy a ver ahora el mío, obviamente, pero no estaba tan metido en el mundo del fútbol, entonces luego en cadetes ya es una buena categoría y me empiezan a llamar equipos, estaba el Madrid detrás, no sé qué, y me empieza, cuando ya el Atlético de Madrid me blinda, fue en el que yo empiezo a cobrar bastante dinero, fue, me quería ir al Arsenal, o sea, se pone, sí, se pone en contacto un representante, que era el representante de Cés Fábregas en su momento, que fue cuando Cés explotó, que se fue allí, Tierra y Henry, bueno, luego me parece que fue él y luego reíje para descanse, pues tengo una reunión en Zaragoza, estoy yo jugando con la selección de Madrid y bueno, hago un partidazo, la verdad, estaba con Parejo, Javier Hernández, bueno, había Joel, el portero, Joel Robles, teníamos un equipazo y jugamos contra Aragón, meto yo el gol a Lopanenka, me acuerdo, sí, ¿con cuatro años? Pues yo tenía 14 años, yo creo que tenía 13 o 14 años, 14 años, en Aragón, ayer nos estábamos jugando la vida, nos jugamos a entrar en semifinales y solo nos valía ganar, y bueno, pues en ese momento, la verdad que, ya, capitán obviamente, tenía mucho peso en el equipo, mucha confianza, y sobre todo, también, tenía personalidad, o sea, siempre la he tenido y jugando al fútbol, y bueno, pues había gente con mucho peso, que estaba parejo en el campo, y lo tiré yo, y... Borja, nuestro tercer off-sider, ¿no? Sí. Nos comentó tu caso, nos dijo, es que, que os cuente Rubén Ramos, quién era Rubén Ramos cuando estaba la cantera del Atlético de Madrid, es decir, él nos dijo que, que bueno, que el Atlético de Madrid puso toda la fe y muchas más cosas en ti. Sí, a ver, la verdad que, a ver, la gente cuando, yo tengo compañeros, o sea, cuando los he tenido, Morata, Azpilicueta, que ya están comiendo la selección española, Nacho, que está en el Madrid, pues mucha gente no se cree como yo no he llegado. Bueno, Borja, Borja me he enfrentado mucho a él, es un año más mayor que yo, y para mí ha sido uno de los mejores centrales contra los que me he enfrentado, porque siempre me ha molido a palos, aparte, me han pegado cada palo de la hostia, el cabrón, pero, pero a ver, me ha parecido siempre un plazo central, o sea, bueno, ahí está su trayectoria, que he jugado en primera edición, y... ¿Con qué edad te blinda el Atlético de Madrid? Me blinda con 14 años, ahí cuando ya me doy cuenta yo de que, de que a ver, el fútbol, obviamente siempre yo estaba, mis padres siempre me han dicho que estudie, siempre he estado siempre muy pendiente, pero obviamente cuando, cuando ya se pone en contacto, yo empiezo a ver a Miguel Ángel Gil, a quien me llaman, que no sé qué, el Atlético de Madrid, es verdad que yo era como un poco la perla de la cantera, yo estaba entrenando, yo era cadete y entraba con los juveniles, el juvenilaba muchas veces, incluso con el Atlético de Madrid B, o sea, siendo cadete, que entrenaba los miércoles, son cuatro años, sí, estaba Pepe Murcia de entrenador, bueno, había jugadores que han estado en primera edición, Manuel Moral, Ari Mendy, Roberto Jiménez, el portero, bueno, yo tengo muchas anécdotas, y el miércoles por la tarde que ellos entrenaban, que hacían doble sesión, nosotros entramos en Mojadonda y siempre me llamaban, porque, ya te digo, porque confiaban mucho en mí, o sea, tenía mucha fe el club en mí y me iban como un poco ya madurando de cara ya para que yo viera lo que era el fútbol profesional. Y ese contrato con 14 años, ¿cómo es? ¿Cuántos años? ¿Qué hacen? Porque a mí me dijeron que fuiste uno de los primeros. Sí, sí, a ver, el contrato, a ver, ya te digo, yo tengo una familia muy humilde y muy unida también, y bueno, cuando se ponen en contacto con nosotros, en este caso, me llaman cuando salgo del partido, me llama el hombre este, que yo creo que también trabajaba para la gente de aquí de España, para traer allí, pues las perlas de las canteras se las llevan para allá, o sea, acababan de llegar a Cés Fábregas, entonces confiaban mucho en él, obviamente. Es verdad que encima yo iba a la sección de Madrid, iba a la sección española, era capitán, bueno, iba todo, fue rodado, iba todo rodado. Entonces, bueno, hablan conmigo cuando se terminó ese partido de Aragón y, y bueno, oye, me dicen, oye, ¿dónde está tu padre, Rubén, Salán, yo soy Joseba, bueno, el representante, y ya pues se ponen en contacto, tenemos unas reuniones aquí en Madrid, no solo de Aragón, las Torres Quío, en el hotel, y bueno, nos proponen ir a jugar al Arsenal, que era, no era, era cambio de residencia, te decían, no te podían firmar, te decían que decir cambio de residencia. A mis padres le hagan trabajo, a mí me metían en el, en el, ya directamente en el filial, bueno, un contrato importante también, pero bueno, como nosotros... en esa época, cómo eran los contratos? Ahora, imagino que son mucho más altos, pero es que, eh, antes imagino que la primera era, era muy distinta el nivel monetario con el español. ¿Con el de ahora? No, con, en esa época. En la época de... ¿Atleti Madrid podía competir con...? No. Imposible, No, el Atlético Madrid, o sea, a mí me hace un contrato importante, pero es que el Atlético Madrid, en mi época, estaba en ruinas. O sea, yo cuando yo luego ya, me firma luego el Castilla, el Ramón Martínez no se quería lo que yo cobraba. Le tengo que mandar pulgrafas, porque claro, es que el Atlético Madrid estaba en ruinas. O sea... Pero, ¿y cómo es eso de...? O sea, entonces tú dices que el Atlético Madrid estaba en ruinas, y te está llegando una oferta de equipos de... de Inglaterra, y... ¿Y el Atlético le pone la pasta? O sea, el Atlético le pone la pasta... Sí. El Atlético Madrid llega... O sea, el Atlético no te iguala. El cadete... No, no es que me iguales, sino que hablan conmigo. Yo se lo digo primero a mi representante, ¿vale? Que fue Julio Prieto, fue de toda mi vida. Se le digo, oye, mira, se han puesto en contacto conmigo, me quieren el Arsenal, me van a hacer una oferta. Entonces, bueno, es verdad que era a través de ese representante, ¿vale? De Cés Fábregas. Entonces, bueno, yo hablo con ellos, mi padre también, no sé qué, tal. Bueno, nos vamos al hotel y a la siguiente semana nos cita Miguel Ángel Gil en el Calderón y viene mi representante, obviamente, mi padre, mi hermano y yo vamos al Calderón. Entonces, bueno, el Tío Madrid llega y dice, no, tú eres nuestra perla, nosotros queremos que tú seas jugador de primera división con nosotros, te vamos a hacer un contrato importante. Ya a mí me hacía el respaldo, obviamente, para mí y para mi familia, porque, bueno, mi padre, ya te digo, es empatía de nosotros y ha dejado todo por sus hijos. O sea, yo soy gracias a lo que, y lo digo bien orgulloso, gracias como persona y como toda la familia que tengo. Los valores que me han enseñado mis padres van por encima de todo. Y yo, pues, en todo lo que me va a ayudar lo he hecho también a ellos. Entonces, bueno, y ellos a mí, entonces, siempre estoy agradecido a mi familia y a mis padres, obviamente, a mis hermanos, en este caso a mi mujer ahora, obviamente también. Pero, en esa época, pues, ya te digo, se ponen en contacto, yo se lo digo a mi representante y nos citan en el calderón, nos dice que nos quiere blindar, que nos va a pasar una oferta. Y, bueno, el Atlético de Madrid pone una cantidad y luego mi representante de su bolsillo pone otra parte. Entonces, para que tú te quedes en el Atlético de Madrid, para que yo me quede en el Atlético de Madrid, me firma tres años, bueno, dos años de juveniles y uno en el filial del Atlético de Madrid. Y el segundo año yo seguía teniendo ofertas. Entonces, el segundo año, pues, voy y me renuevo en el contrato otra vez. Sí. Bueno, la verdad que ha sido una, la experiencia del Atlético de Madrid ha sido, ha sido mi casa siempre. Encima, yo he sido del Atlético de Madrid. Siempre he estado muy valorado, pero siempre, me ha quedado siempre esa espina, porque, joder, yo, cuando estaba en el primer equipo en Atlético de Madrid, que he entrenado durante dos años con ellos, día a día, haciendo pretemporadas, yo me veía, me veía, no, no por nada, me veía mejor que muchos. ¿A quién tenías en tu puesto ahí? Pues bueno, la época ya que ya estoy con el primer equipo, viene Agüero, viene Agüero y viene Forlán, que, pero claro, el Atlético de Madrid tenía tanta hambre de, sobre todo, a nivel económico, de meterse en la Champions, que lleva un montón de tiempo, pues, la época de Ibagaza, bueno, vosotros sois más jóvenes, no, pero, más o menos, sí, estaba Gil Manzano, que luego ya viene el Cholo Semenone, que es cuando lo meten, pero yo no coincido con el Cholo, en verdad. Hay unos años malísimos, el Atlético de Madrid, pero muy malos, siempre quedando séptimo, octavo, no se metía ni en UEFA, y a mí eso me perjudica mucho, porque, yo creo que si llega a ser esta época, a mí el Atlético de Madrid, me hubiera empujado, yo creo, hacia, hacia las, sobre todo, me hubiera metido en segunda división, a lo mejor, y me he cedido, como a muchos jugadores, le está pasando ahora, obviamente, porque el Atlético tiene el respaldo, de que todos los años ahora, el nivel económico que tiene, se lo puede permitir, y en mi época, pues, ya te digo, cuando yo llego al Madrid, que obviamente el Madrid sí que puede competir, es el mejor club del mundo, a nivel de todo, sobre todo en lo económico, pues, a mí me llega, y cuando firmo al Madrid, es que se lo tengo que mandar el contrato, no se lo creía. Antes de salir del Atlético de Madrid, tú coincidías entrenando, con la llegada del Kun y Forlán, las dos estrellas que trajeron salir, ¿el Kun cómo era? Pues era un tío majo, o sea, al final él viene de Argentina, yo siempre, hay muchas anécdotas muy buenas y bonitas, y con Reyes que para descanse, o sea, yo me llevaba, muy bien, o sea, tengo anécdotas, que hostia, cuando estaba yo en el primer equipo, haciendo pretemporada, yo llamaba con su teléfono a mi familia, porque, yo no sabes el dinero al que me gasté, estuvimos allí tres semanas en México, y en llamar a mi novia, que es mi mujer ahora, en llamar a mi familia, a mis padres, y me daba un día de Reyes, y me dice, tú eres tonto, o sea, no tienes confianza en pedirme a mí el teléfono, y él me dejaba el teléfono para llamar a la familia, cuando dice, pero cuando tú quieras niño, era un fenómeno, era un fenómeno como persona, y esa época me acuerdo que él me contaba cosas, que ya era cuando se iba al Benfica, me decía, yo me decía, tiene una oferta al Benfica, y que se iba, pero bueno, se quería ir obviamente, para el final, sabes, cuando ya estás en primera división, estaba a gusto en Madrid, y me quieren echar que me echen, y que me den el dinero, pero sí, luego se fue cedido, pero sí, al final, había jugadores y mao, estaba Agüero, Forlán, estaba Cleber Santana, que también falleció con el tema del Chapecoense, con el avión, Perea, Pablo Ibáñez, ¿cómo era el golpeo de ese tío? Pues mira, a todos, ahora yo me he saltado un paso, pero me lo voy a saltar con vuestro permiso, a todos los que estoy dando, yo ahora estoy dando tecnificación, en la cantera del Dux, yo aprendí mucho de Forlán, a mí me decía Forlán, cuando te viene el balón de banda, tienes que rematar al mismo palo, y esta semana, me he acordado de él, que el cabrón, me he acordado porque, he tenido una ocasión encima, contra el Getafe, que venía el balón de banda, y yo remato al primer palo fuerte, y justamente el portero se queda ahí, o sea, lo que los porteros siempre se vencen al otro lado, como a contrapié, exactamente, él me decía, si te viene el balón de esa banda, tienes que rematársela, pues los porteros se van hacia el otro, o sea, Forlán, era un espectáculo con las dos piernas, o sea, al final, pues vas un poco, aprendiendo de cada uno, cogiendo lo mejor, de todos los detalles, y ya no solo como, como futbolista, como personal, era la hostia, era un fenómeno, yo la verdad que aprendí mucho, me quedo con muchas anécdotas, joder, tú siendo delantero, tener a esos ahí al lado, entrenando contigo todos los días, eso te tiene que nutrir, y aprender, estaba Diego Costa, también, sí, estaba Diego Costa, en la época que Diego Costa, viene aquí a España, antes de salir a rayo, y tal, exacto, ahí cuando mi padre se mosquea, porque ahí es cuando, nosotros buscamos una cesión, y apuestan más, más por él, que por mí, o sea, yo por ejemplo, en la pretemporada, él es de mi edad, en la pretemporada, yo jugaba mucho más, el, o sea, era yo el primer cambio, y estaba Diego Costa, y yo en el banquillo, y me llamaban a mí, o sea, jugábamos Horford Land, Raro García, que está el Biblio ahora, que me acuerdo, que el Kun estaba, del Mundial Sub-20, y cuando había un cambio, era Rubén Ramos, y estaba por encima de Diego Costa, entonces ahí en ese, el año siguiente, que es cuando, en la época de yo decir, de dar el paso hacia la primera división, segunda división, verdad que yo tenía, ofertas antes de salir al Atlético de Madrid, muy buenas, tenía ofertas de segunda, pero era inigualable, a nivel económico del Madrid, del Castilla. O sea, el Atlético, te deja salir, o qué pasa ahí. A ver, el segundo año de filial, no sé si el segundo, el tercero, no, yo estoy, yo estoy tres, el tercero, ya último, el último, el último año, última temporada, y me acuerdo, yo meto, nuevos diez goles, he jugado veintiún partidos, veintidós partidos, tengo una lesión también, era el capitán del Atlético de Madrid, seguía siendo la perla, obviamente, y el niño mimado del club. ¿Qué pasa? Que vino Amor Rortu, que era el, el director de cantera, y bueno, yo creo que ese hombre también, yo nunca aguardo rengorra a nadie, pero yo creo que ese hombre, puso mucho empeño, en que a lo mejor yo no fuera, el futbolista de la primera plantilla del Atlético de Madrid. O sea, yo no, sí, sí, al final, bueno, que no confiaba en ti, vamos. No es que no confiara, sino que cuando llegó, y vio los contratos, entonces, él venía a otra cantera, que era el Bilbao, y ahí, pues bueno, pues hasta, me parece que hasta el filial, pues no cobraban, era otra época. No le gustaba, claro, y entonces, es que tengo muchas cosas que me voy saltando, pero pues, me llaman, juegan en el División de Honor, y yo estoy en el División de Honor, y me dice, no, tal, y vas a quedar seis partidos en el banquillo. Y yo decía, pero, ¿por qué? No, porque el año que viene tienes contrato con el filial, y tú no estás acostumbrado a estar en el banquillo, yo jugaba siempre todo, sí, y entonces ahí hubo, hubo un rifirrafe también, bueno, yo soy hija de mi reventante, a mi padre, obviamente no me sentía a gusto cuando vino él, yo seguía, metí 15 goles en el División de Honor, y seguía metiendo goles, pero él llegó, y, por sus huevos, me dijo, tú al banquillo seis partidos, pero seguidos además. Entonces, bueno, yo salía media hora, 20 minutos, porque... Y pasó de verdad. Sí, sí, me metió fuera. Y en el último partido, me acuerdo, con el Talavera, salgo al banquillo 10 minutos, y no sé si era una especie de castigo, no tengo ni puñetera idea, la verdad, porque yo la verdad que no sé el por qué, nunca... Y claro, salgo, y marco gol, y, bueno, cuando en esa época no tiene la cabeza como la puedo tener ahora, me empiezas aquí en la camiseta, como si... Bueno, como que yo trabajé por aquí, no sé, un poco con la rabia, no le sentó bien, y encima, bueno, pues yo tuve... Me peleé con el central, con el central del Talavera en esa época, y nos expulsaron a los dos. Esto en los últimos 10 minutos. Sí, después de... Marqué gol, marqué gol y tal, pero claro, llevaba tanta rabia en el cuerpo, que al final la pagué también con el central... Con todo lo que se ponía por delante. Nos pelearon, nos pegamos y... Bueno, en el campo, nos estamos pegando a ostras, él me pegaba a mí, yo le pegaba a él. Y, y bueno, pues justamente me echaron, me parece que fueron tres partidos, dos, tres partidos, y Amor Rortu, que era el club, me echó otro, que fue la primera vez que jugaba el división de honor del Atlético de Madrid con el B, ¿vale? Yo estaba en el A, con el B, y fue la primera vez que nos ganaron. O sea, que estaba Camacho, Domínguez, en el B, y no me dejó jugar. O sea, me echó otro más el club. ¿Por la expulsión? Sí, como sanción, sí. O sea, una historia, después de estar yo seis partidos, jodido, tal, me echó el club otro, otro partido, vamos, y justamente era ese, y nos ganaron. O sea, me acuerdo perfectamente, o nos ganaron, me parece, uno a cero, o nos ganaron. O sea, mil anécdotas, contando anécdotas estas, que, bueno, y luego ya te digo, subí al filial. Claro, tú seguiste en el Atleti, ¿aferno? exactamente, subí, estaba, pasa que era un filial muy veterano, que lo querían ascender, y tal, y entonces estaba Rubiato, que no, supongo que lo conocéis, era, este año era el entrenador del A, y la verdad no está. Rubiato, Borja Rubiato, ha jugado en el Oviedo, Cádiz, ha jugado Huesca, pasa que eran todos más mayores, yo tenía 18 años, ellos tenían 23. Tú recién salió. Sí, ese año, pues, era mi primer año del filial, y tal, y, bueno, y justamente, pues, con el tema de Amoror, tú, pues, tuve ahí un poco, Ñerrif y Rafa, y ya mi padre y mi remitante, negociaban con Miguel Ángel Gil, y ya salí del Atlético de Madrid, me fui al, me fui al Madrid, tenía Villarreal B en segunda, en ese verano, yo me fui llorando, me fui llorando de la Atlética, toda mi vida, toda mi vida, y además queda un poco de pena, no es a dices, joder, y estás así, un tío que ha sido lo que ha sido, que apostaron por ti, desde los 14 años, y que tú has dado todo por ello, yo estuve desde los 7, desde que entré, el tema del hospital, que me pasó lo que me pasó, hasta los 20, 13 años, en el Atlético de Madrid, sí, mejor desde los 14 años, está soñando con debutar en primera división, con el Atlético de Madrid, da como, ya, la rabia, daba mucha, daba mucha rabia, de la forma como, como pasó, como pasó, porque yo te digo que, yo siempre lo digo, que si me llega a pasar ahora, yo seguramente, no sé dónde estaría, no sé dónde estaría, si hubiera estado solo, o si hubiera estado Atlético de Madrid en Champions, como está ahora, que se mete todos los años, o sea, a nivel económico, pero bueno, Real Madrid-Castilla, tampoco, no te vas a, no, la verdad que no, la verdad que no, cuando me presenta, el día 30 de junio, se me va a mí el contrato, me dicen que para el primer equipo no, entonces decimos, vale, me dicen que realmente vale, pues, buscamos una cesión, lo que sea, tal, yo tenía contrato con el primer equipo de Atlético de Madrid, que lo tenía firmado 3 años, o me quedaba libre, sí, una cantidad que ya, sí que verdad que, a nivel económico era importante, entonces, bueno, pues, me llegó Amor Rortu, me citó, y me acuerdo las palabras de Miguel Ángel, al salir a la reunión, yo le dije, yo me quiero quedar en Atlético de Madrid, y tal, Amor Rortu decía que filial, o que me iba, y no era así, lo pactado era, o me quedaba libre, o era el primer equipo, y si el primer equipo no me quería, pues, en este caso una cesión, que era lo que me, lo que pedía mi padre y mi representante, en este caso, y no me la dieron, no me la dio el Atlético de Madrid, entonces, ahí fue cuando se mosquero, porque estaba Diego Costa, le cedieron, y, ahí fue, ahí fue el bache que yo tuve, bueno, el punto clave de mi carrera, creo que fue ahí, y luego, pues al día siguiente, yo salgo llorando del Calderón, yo me quedaba quedando, yo he llevado toda mi vida, amigos, mi club, mi club de toda la vida, y eres un chaval, sí, al final con 20 años, pues imagínate, sí, jugando en todos lados, selección, en española sub-19, en todos lados, te imagino que eras colchonero, ¿no? Sí, eres aficionado también, soy del Atleti, me gusta que gana el Atleti en Madrid siempre, y ya te digo, y se me presenta, me llama Miguel Ángel Gil por la tarde, y me dice que, yo lo único que no quiero, es que me vaya al Madrid, sí, y le digo, joder, me estás echando Miguel Ángel, y me estás cortando sitios, y me estás diciendo que tal, y yo que hice, pues tenía Villa Real B en segunda, estaba en segunda división, en esa época, tenía Numancia, tenía el Colcón, me parece que estaba, no sé quién estaba, sí, me parece que estaba en segunda división, en el caso que yo tenía, claro, me ofrecían un año, el Madrid me ofrecía tres, y a nivel económico no tenía nada que ver, y yo porque soy de Madrid, no me querían a ningún lado, y que es el Real Madrid, joder, claro, yo salí al Atlético de Madrid, pero como club, o sea, todo, o sea, no tiene nada que ver, o sea, yo llegué y me perdía en Valdebebas, tío, primer día, dije, ¿dónde cojones estoy? O sea, dejé el coche en un lado, dije, ¿dónde está mi coche, tío? Te lo juro que no es broma, yo llegué allí, un vestuario, un vestuario infantil, del A, del B, no sé qué, y dije, ¿dónde está el vestuario de Castilla? No sabía dónde estaba, eso es una pasada, tú me preguntabas a un guardia de seguridad allí, y instalaciones de, o sea, no hay ningún club en el mundo, creo, ahora mismo, que tenga esas, es imposible, imposible todo, tío, todo, yo me fui luego a Italia, y yo dije, ¿qué cojones es esto? Sí, hablando mal y pronto, porque es así. ¿Dónde está la bañera de hidromasaje? No, la gente yo creo que quería estar lesionada para ir a la piscina, porque era una locura, tío, era una locura, o sea, el Madrid es otra cosa, es otra historia. Y que tienen tres años. Claro, entonces, bueno, me ofrece tres años, y ya pues, a mí me quedaba, me quedaban dos de sub-23, me parece, sí, me quedan dos, y luego ya pues bueno, ahí tengo yo también mala suerte, a nivel de salud, que el primer año llego, me lesiono del tobillo y tal, juego 18 o 19 partidos, porque claro, igual tenía una expectativa en Madrid de la hostia conmigo. Castilla estamos hablando que es a Isaira segunda vez, segunda vez, y bueno, pues habían entrenado igual, pues tú fíjate, no jugaba en el Castilla, y entrenaba con el primer equipo, o sea, era una locura, o sea, y ahí mi representante creo que se equivoca también, porque hay un, sale Gullo en el siringuito, con el tema de mi contrato, bueno, cuando llega Cristiano, que es el mismo año que llega Cristiano y Kaká, todos los galácticos, ese año firmaste tú. Ese año firmo yo. Cristiano Ronaldo, Kaká, Benzema, y Robén Ramos. Exacto, sí, sí, los cuatro puntos. La verdad que, la verdad que yo para, pues fue una, a nivel de, hostia, de cantera, fue un golpe importante, o sea, la verdad que no se tocaban las canteras, había un pacto de caballeros, ahora yo creo que no lo hay, el tema de este que ha pasado con Pablo Barrios, y con varios jugadores, pero en esa época, no se podían tocar jugadores, claro, yo me fui libre del Atleti, yo fui el que decidí, el Madrid se enteró, me llamó, porque Raúl Martínez siempre estaba detrás mía, y bueno, me fui para allá. A ver, la oportunidad. Y entrenabas con primer equipo. Claro, el segundo año, o sea, perdón, en el segundo día, me llevan de parring, al primer equipo, me llevan de parring, tal, no sé qué, y me dicen, tú me tal, le falta gente del primer equipo, no sé qué, y vais a ir, y tres más. Entonces, esto en pretemporada, y entonces llego yo, y bueno, pues yo, en posesión, no sé qué, rondos, yo me veía, tío, esto es más fácil que el Castilla, te lo juro. Desde el de la Benzema, vamos, Karim, Karim, vamos. Me veo espectáculo, Karim. Pues yo decía, joder, me encontraba más como en el primer equipo, que en el Madrid. Los jugadores de mucha calidad, como Rubén, no es por hacer la pelota, es que lo es. Calidad pura. ¿Se sienten mejor con ese tipo de jugadores? Hombre, es que esas jugadoras están buenos. Exactamente, que al final, tío, no sé qué pasó en mi cabeza, yo me sentía, yo me sentía, pues uno más. O sea, me sentía con tanta confianza, digo, guau. Sí, pero que luego tú ahí dentro, que también, y también recibías feedback, imagino, de entrenador, tiene la Pellegrini. La Pellegrini. De los jugadores, también te decían cosas, ¿no? Oye, muy bien, tal. Yo con ello, la verdad que, anécdotas, te puedo contarnos cuantas, si quieres. cuanta. Bueno, yo el segundo día llego, ya te digo, y llego allí, y tal, lo hago bien, y me dice el segundo entrenador, que tú mañana otra vez con nosotros. Me parece que a mí, a Juanfran, a lateral derecho, que estuvo del Betis, y tal, un amigo mío, y ahora está en el Oviedo. ¿Vosotros mañana con el primer equipo? Joder, nosotros encantados. Allí, pues imagínate, con Cristiano Kaká, con Benzema, con Van der Waal, con Mr. Roy, y tú fíjate el equipo que había, Casillas, Sergio Ramos, había un equipazo de la hostia. Rondo con valores de oro. Yo llegaba, y yo al principio decía, joder, o sea, era la hostia. Claro, yo venía a estar, con todos los respetos, que sí, a Wall of Orland. Eso diría, yo venía a estar con Costiña, con tal, y claro, no pudo comparar, estaba Guti, que era una locura, estaba, o sea, había unos jugadores, bueno, pues, la hostia, tío. Sí, pero yo creo que el Abrecht también, estado con Forlana, bueno, y toda esta gente, hizo que cuando fuiste con el primer equipo en Madrid, también tú decías, joder, que yo puedo jugar, en plan, que te sentías cómodo, y te sentías con confianza, y decir, porque si no, a lo mejor, si no tienes experiencia pasada, dices, vas cagado, vas cagado, y dices, no das pie con bola, y al segundo día no te quedas ni más. No, yo iba, a ver, los nervios son el principio, al principio cuando llegas allí, conoces y ves a, hostia, tío, a tanta estrella, hay que ver al que estoy, cuando tienes que comportarte bien, que te vean que tal, que no vengas subido, que te vean que aportas en todo, hostia, entonces yo iba con un poco, con ese pie de plomo, a decir, hostia, no la quiero cagar, sobre todo a nivel personal, porque a nivel deportivo, yo confío a mucho en mí, o sea, yo te digo que yo, no por nada, ni por que esa, estuviera, obviamente, yo cuando vi el nivel, y dije, hostia, es que yo me siento cómodo, yo estoy en posesiones, no pierdo un balón, juego rápido, a ver, yo en esa época, obviamente, pues he estado a un nivel de la hostia, ahora tengo 34, y no es lo mismo, a nivel físico, a nivel de todo, ahora imagínate, pues esa época, verdad, que era una época muy bonita, y ya te digo, empiezo a entrenar con ellos, me empiezan a subir, pum pum, y yo entrenaba toda la semana con ellos, y a mí me decía, me acuerdo que estaba granero, y yo no jugaba en el Castilla, o sea, en las primeras jornadas no jugaba nada, no jugaba nada, bueno, el tercer partido que me parece que debutó, me parece que jugamos con el Sporting en casa, salgo 20 minutos, y el míster se mosquea, que era Alejandro Menéndez, se mosquea, porque hay un penalti, lo hacen, no me acuerdo, no recuerdo cuáles veces lo hacen, estaba mosquera, como el papelito, como siempre te pone el míster, penalti, fue un anito, estaba mosquera, estaba ahora en el Busca, no, en el Corcón, y Pedro Mosquera y tal, y yo salgo con la rabia, de decir, el penalti lo tiro yo, que cojo el balón, que no, no sé qué, y mosquera, obviamente mi compañero se mosquea en ese momento, que pasa, que no lo meto, que me lo para, no fallo yo, en toda mi vida me cago la hostia, y lo fallo ese partido en el debut de Madrid, pero bueno, yo seguía, ya te digo, vamos un día a entrenar, estamos con el Castilla, y viene Chendo, y ya cuando ya vi, me dio cuenta de la realidad, de que yo le gustaba al míster del primer equipo, a Pellegrini, a Pellegrini, Rubén Cousillas, que era el segundo que le gustaba más todavía, entonces, llegamos, estamos en el Día Estefano entrenando, y, llevaríamos media hora, y dice, oye, un delantero, le dice al míster, y claro, estaba Salay, no sé, vosotros sois un poco demasiado jóvenes, está ahora, está en Alemania, jugando en primera división, sí, a mí no me ilusión nadie, sí, estaba en Alemania, jugando en primera división, y un puto crack, estaba con nosotros, y muy buen delantero, entonces, bueno, llega, y dice, echando, que no, que Rubén Ramos, y tú fíjate, claro, el míster se queda, ah, Rubén, y acá me han dado Salay, pues bueno, mañana con el carrito, para el campo del primer equipo, no sé qué, y ya me doy cuenta ahí, y digo, hostias, yo creo que le estoy gustando al míster, entonces, yo sigo entrenando con el Madrid, y luego ya los viernes, y me bajaban con el Castilla, a jugar, bueno, a jugar no, que no jugaba, claro, que no jugaba, tío, o sea, que yo entrenaba con el primer equipo, y no jugaba, bueno, pues esa semana, expulsan a Cristiano, en el Bernadéu, que le mete el codazo, a Antiliga, que le expulsan cuatro partidos, y Guaín, estaba lesionado, y solo estaba en Zema, que fue el taconazo de Guti, el taconazo de Guti, en Riazor, y toda esa semana entreno tal, y el jueves, no sé, no sé, el viernes, o jugamos el sábado, en la sexta, me acuerdo, el primer equipo digo, el jueves tal, me llega el entorno del primer equipo, me da aquí en el pecho, me dice, te veo acojonado, porque si tienes que viajar, y el míster, yo encantadísimo tal, no, yo no sé si era para meterme a más presión, o era para motivarme, no tengo ni idea, pero yo iba a viajar, iba a viajar, yo lo estaba viendo, y yo, joder, si solo estoy yendo a entrenar yo con ellos, entonces, bueno, en esa época, habló con el míster tal, yo sigo entrenando, el viernes, vamos a entrenar, el entrenador nuestro, nos dice, Rubén, Juan Carlos, Juan Fran con el primer equipo, a las 11, en el estadio del primer equipo, o sea, arriba, entonces vamos para arriba tal, estamos en el gimnasio, miento, y me viene el míster nuestro del Castilla, y me dice, Rubén, tú no, en esa época, había salido lo del tema de mi contrato, había una cosa en mi contrato, que, bueno, que puso, que fue una cagada de mi representante de la hostia, puso una cláusula, que si yo debutaba, un segundo en el Madrid, ellos se llevaban un millón de euros, ¿quién? La empresa, la empresa de la representación, sí, era un anexo al contrato, que bueno, al final es como, él era mi padre, porque era mi padre futbolístico, por así decir, yo me hacía caso de todo, de él, claro, claro, pero el Madrid firma eso, sí, lo firma, lo firma, lo firma, pero el Madrid no sabe que yo voy a debutar el cuarto partido de liga, un millón de euros por debutar, sí, pero es que no era para mí, o sea, no, claro, claro, era para la empresa, pero que sales caro, claro, que es que creo que Cristiano salía más barato, totalmente, totalmente, no, es que yo sé viernes, cuando salgo de entrenar, yo estaba puteado, digo, no me jodas, tío, cuando se me ha dicho, ayer el míster del primer equipo me estaba diciendo, bueno, el segundo, que si esté acojonado, que si no sé qué, si vas a viajar, y yo ya en mi cabeza le dije, viajo fijo, o sea, yo bajo, claro, y eso dijo a mi padre por la noche, y por el día siguiente, yo tenía un montón de llamadas, había salido Bullo, en el chiringuito con el tema del contrato, no sé si fue en el chiringuito, fue en el AS, salió una hoja en el AS también, con el tema del contrato, con una cláusula, y llegó Raúl Martínez, y dijo que no se iba a hacer ningún contrato más, como el que han hecho con el Rubén, sí, 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 fue una cláusula que fue una cagada, entonces fue ahí cuando yo dejo, yo me mosqueo y dejo a mi representante, digo tío, no me pones a hacer esto, no me pones a hacer esto a mí, a mí me matas, es que ya es una puerta cerrada, es que el Real Madrid-Castilla, tú estás ahí por algo, es que estás gustando la jugada, el entrenador del primer equipo del Real Madrid, sí, lo malo, sí, lo malo fue que a mí a nivel deportivo me mató, porque yo no estaba jugando en el Castilla, pero quién me dice a mí, que Pellegrini no me hubiera sacado tres minutos, no, por eso, bien y al siguiente te saca otro poco más y al siguiente, y que ya te abre otras puertas, tú como representante, a lo mejor no tienes más miras, ¿sabes? Porque tú ya si debutas con el primer equipo del Real Madrid, ya tienes un cartel, sí, sí, te lo pones aquí, en el pecho, totalmente, o sea, no debuta cualquiera el primer equipo del Madrid, o sea, y justamente, pues, yo le llamo el mismo día, le diré, claro, mis amigos, oye, que ha salido en el ASC, no sé qué, que no sé cuánto, ¿tú eso no sabías? Yo no sabía nada, o sea, yo no sabía nada hasta que salí de entrenar, yo tenía un montón de llamadas, y digo, cojones, pero tú sabías esa cláusula, yo no sabía, no, claro, no sabía, yo al final, cuando tú firmas, yo me llamo en el Bernabéu, estaba Valdano, estaba Ramón Martínez, y, bueno, digamos, cómo se llama, José Ángel, José Ángel, que es en la mano derecha, Florentino, y estoy ahí en el Bernabéu y tal, y está mi representante, y claro, tú, 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 siendo niño, pues, yo no tenía ni puñetera idea, te fijas en la cantidad, que me habían dicho, no sé qué, los años, las cláusulas al final, se las dejo a mi representante, y mi padre tampoco sabía mucho del tema este, claro, y en ese momento, no vas a pensar, claro, te pones ahora, no vas a pensar que, bueno, va a debutar, ¿qué pasa? que yo creo que, en este caso, Ramón se agarró, dice, este no está jugando, y le vamos a tener que pagar un kilo, totalmente, claro, o sea, yo creo que al final, son muchas cosas, sí, fue eso, y fue una, para mí fue una putada, fue una putada importante, entonces, bueno, yo seguí jugando en el Castilla, ese año, en Guti, Guti, Granero, me decían, joder, pero yo no entiendo cómo no juegas en el filial, o sea, no lo entendía nadie, y seguías entrenando con el primer equipo, o ya, sí, seguía entrenando, lo de la cláusula da igual, pero seguías entrenando, seguía entrenando, porque claro, yo creo que como no le bajaba el nivel, entonces yo creo que el míster decía, bueno, pues si hay que llamar a alguien, me sirve de sparring, claro, sí, si hay que hacer doble área, hacer todo, me llaman a mí, o sea, a mí y a algunos compañeros más, obviamente, pero yo siempre estaba, ese partido me mató, porque hostia, pues estaban fuera Cristiano, los que estaban en Higuaín, y solo estaba Benzema, y a mí me mató. ¿El bicho, cómo era entrenando? Una locura, tío, o sea, a nivel de ambición, o sea, una pasada, o sea, él no le pitaban, la anécdota, yo me acuerdo, estábamos jugando un partido, y Sergio Ramos le mete la cadera, y no le pit, que no es falta para mí, y se tira y tal, y empezó, mister, como diciendo, me falta, pero es que quería todo, y se mosqueaba, y si no le pasabas un balón, te miraba, y digo, ya lo ha hecho mal, ya estoy acojonado, no, pero sí que es cierto que era muy ambicioso, era un tío, una pasada, una pasada, yo me acuerdo que yo llevaba el de Ebas, y estaba el coche allí, o sea, es que llegaba el primero, y luego te ibas, y se agarras esas cosas, era todo cierto, era primero y último, era verdad, tío, si tú te ibas a las piscinas, pues nosotros, en los jugadores del Castilla con el preequipo, pues coincidíamos, a las pozas, como llamaban, de agua caliente, agua fría y tal, y llegaba a Cristiano, y el que era fisio, en donde estaban las pozas y tal, pues le daba, llegaba a Cristiano, y era cristiano, o sea, se metía con la manguera, y es que era, se tiraba media hora, pero estaba antiprofesional a tope, o sea, muy profesional, muy ambicioso, todo te puedo contar, obviamente a mí, los que más me ha llamado la atención, fueron Ozil y Benzema, los de calidad, los tuyos, o sea, yo decía tal, la gente del Madrid, mis amigos, mi familia, decían, no, es que guay, el bueno Benzema, o sea, es que Benzema era una puta pasada, tío, y eso que era Benzema, que en sus primeros años, sí, luego tal, pero escúchame, una locura, una locura, tío, te lo digo, no porque ahora, no, 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 yo lo decía, y aparte siempre ha sido uno de mis ídolos, o sea, Benzema siempre ha sido desde esa época, si te fijas un poco en el juego, es este de no hacer nada espectacular, pero los controles perfectos, ese toquecito último, es que hacia acá, parece en un metro, es que parecía fácil, pero era dificilísimo, eso, eso, o sea, una pasada, lo de Wineing, pues era un tío más rápido, más potente, no sé qué, pero es que este era calidad, pues bueno, si ahí están los datos, si yo no te he... Balón de oro, no hay más, sí, sí, totalmente, pero ya no solo Balón de oro, es a nivel como juega a ti, es un espectáculo verde, es que disfruto, la gente que huele a gustar el fútbol, es una idea, yo soy Atleti, pero es que Benzema, es que es una de mis emociones, es que es así, es uno de mis ídolos, Messi obviamente, porque yo siempre digo, Messi es trampa, claro, pero Benzema es una pasada, Benzema me encanta, y en el trato personal, esta gente, en plan todos estos Benzema y dos, el trato personal con alguien que viene de abajo, bueno, del filial, un tío joven y tal, ¿es bueno? ¿O no te hace mucho caso? A ver, yo el trato, cuando yo llegué allí también, ya te digo, tengo muchas, pero yo llego allí, el primero que se me acerca es Raúl, porque sale, claro, el capitán, ese sí que estaba por encima de todos, o sea, no era ni cristiano, era Raúl, Raúl, sí, sí, entonces, bueno, Raúl me llega y tal, yo estaba entrenando con ellos, y es verdad que yo salía cada dos por tres, yo venía del Atlético de Madrid, y fue un boom importante, o sea, yo cuando me fui del Atlético de Madrid, o sea, del Atlético de Madrid, fue un boom importante, Raúl me coge y tal, me empieza a decir unos consejos, me dice, Rubén, tú vos te ha entrado, tú tal, entrenamiento, que no sé qué, que no sé cuánto, olvídate de lo demás, olvídate de la prensa, olvídate de lo representante, olvídate de todo, o sea, y le tenía que hacer caso, es que claro, no te lo digo yo, Raúl, la hostia, bueno, tengo muchas, o sea, que, pero vamos, puedo contar, te voy a contar mi límite, bueno, cuéntanos, qué pasa, por qué, por qué se acaba todo con el Atlético de Madrid, pues bueno, pues el segundo año, tío, yo me pongo con, yo sigo sin jugar, sigo la segunda temporada, estaba el entrenador, que yo creo que es con el único entrenador, que ha acabado mal, a nivel personal, porque, porque bueno, no me, a nivel personal, no era un tío cercano, yo veía que me puteaba bastante, de hecho, yo no estaba jugando en el Madrid, sí, el primer año, hoy estaba el primer año, y me quedé al Leganés, Leganés iba primero, segundo, y yo claro, en esa época, yo decía, me da igual el dinero, me daba igual todo, me hice tío, y en esa época, era el entrenador, era Duque, y me acuerdo perfectamente, que me llama, tal, oye, tal, si no sigue jugando, nosotros estamos interesados, yo hablo con el míster, yo vengo de jugar en el Atlético de Madrid, todo, y yo lo que yo es jugar, yo lo que yo es jugar, y me da igual todo, entonces bueno, yo hablo con ellos, hablo con Raúl Martínez, hablo con el club, me dicen, si el míster te deja irte, te puede marchar cedido estos seis meses, llego a un acuerdo con el Leganés, el míster me dice que sí, falta una semana, me acuerdo perfectamente, bueno, miento, el último día ya cuando eso, era el día de mi cumpleaños, era el 31 de enero, y ya se lo digo, míster, que me voy, que me voy y tal, me habíais pedido de todos los compañeros, o sea, voy a coger las botas, yo saliendo de las botas, o sea, con las botas por el vestuario, y me llega este, y me dice que no me voy, no se hacen las cosas así, claro, y estaba Paco de Gracia allí, que era otro de los, de los jefes de la cantera, y yo delante de él, digo, pero como que no me voy, si ya la semana pasable contigo, yo no sé si es porque estaban esperando a algún jugador, cuando yo me fuera, y no le salió el jugador o lo que sea, pero no me dejaba irme, y yo no estaba jugando con él, y tú fíjate, estaba entrenando con el primer equipo, o sea, yo lo único que quería era jugar, y ser feliz, porque yo no me veía, que yo no podía estar en el banquillo, y digo, joder que no, al final te cansas de solo entrenar, sí, y yo digo, tío, tú te ves que puedes jugar, en esas, yo decía, no, si me faltaban dos años y medio todavía, o sea, yo me voy al Leganés, y me quedan dos años también de contrato, y bueno, yo lo que quería era meter goles y jugar, y ya está, disfrutar, y qué pasa, que yo veía que en el castellano jugaba, y digo, hostia puta, pero no juego, no juego, entonces habló con él, me despido de todos los compañeros, y no me deja irme, y entonces, bueno, ahí entonces con él fueron palabras importantes, le dije de todo, delante de Paco de Gracia, le digo, lo que no es normal, es que yo esté entrenando con el primer equipo del Madrid, me digan jugadores de la primera plantilla, que por qué no juegas, hasta incluso compañeros míos, o sea, no por nada, Cheychev, que es un amigo mío también, ¿quién estaba en tu puesto? Mi puesto estaba, bueno, estaba Morata, estaba José Lu, estaba Rodrigo, había jugadorazos, pero vaya tres, luego le subieron a Rodrigo, estaba, bueno, depende de dónde me meta, estaba Mosquera, bueno, pero yo me veía que podía jugar perfectamente, o sea, yo a lo mejor no jugar todo lo que, lo que estaba jugando en la Liga de Madrid, pero ser un jugador importante, de la plantilla del Castilla, pero nada, bueno, pues pasó eso, y entonces yo le dije, acabé mal, acabé mal, pero luego, deportivamente bien, porque luego me puso, luego me empezó a poner, me empezó a poner, y acabé jugando por 18 partidos, metí 5 o 6 goles, y bien, bueno, parece que solo con amenazas, no amenazas, sino que al final yo le dije, joder, yo no entiendo que tú me des la palabra, dejarme salir, y ahora no me dejes, me falló a la palabra, y bueno, pero bueno, la época del Madrid se cerró, el segundo año me pongo malo, y entonces, yo como había jugado en la selección, en la española y tal, pues me llama, me llama al Brescia, me llama, se pone en contacto conmigo, un agente italiano, y entonces me llama, y le digo, oye, que te queremos para tal, no sé qué, y yo no, tú fíjate, yo estaba malo, con una neumonía, estuve a punto de, estuve muy malo, muy, muy malo, es verdad que el Madrid se me cortó conmigo, de la hostia, no sé qué, entonces yo se le decía al doctor, qué pasa, que le da la neumonía, tuve una neumonía, y no daba la cara, o sea, la neumonía te puede dar la cara, o no dar la cara, y yo con 40 de fiebre, me levantaba en papasudor, en la cama, tío, y no se lo creía, el doctor no se lo creía, digo, yo iba a hacerme prueba, me hacían analítica, me hicieron de todo, en el Madrid obviamente, porque te hacían de todo, doctor, que me duele el pecho, que me duele el pecho, que me duele el pecho, a la semana siguiente ya, pasaba una semana, él se creía, yo me iba muy bien con el doctor, él se creía que yo me quería ir, como me había pasado con el año anterior, y entonces, me veo al hospital de Getafe, y me hacen una radiografía, y me, el primero que me dice el doctor, que si fumaba, y le digo, yo no he probado un cigarro en mi vida, delante de mi padre, en mi vida, aparte de que el tabaco me da asco, yo a mi padre he fumado, ya han sido fumadores, y en mi casa nunca han fumado, y bueno, se llegó y tal, se lo me dicen, llegó y llegaba el de Beba, doctor, mira, lo que tengo, la armonía, ingresado, no sé qué, luego es verdad que se partó conmigo de la hostia, al Madrid, como club y como todo, y estoy ocho meses parado, no podía entrenar, no podía hacer nada, solo con ejercicio y respiración allí en Valdelevas, y estuve muy malo, estuve muy jodido, y ya llega verano, me quedaba un año de contrato, entonces, obviamente yo tenía un contrato alto, no había jugado, y dije con Madrid, oye, mira, te cedemos, tenía a Ponferra, los mejores equipos de segunda B los tenía, obviamente salí del Madrid-Castilla, claro, te quedé de todo el mundo, tío, entonces, bueno, llegué, yo tenía la oferta de Italia, pasó el verano, no sé qué, no sé cuánto, me fui allí a ver las instalaciones, vi todo, vi el país, a ver si me gustaba o no me gustaba, y llegué, y yo, bueno, firmo aquí, me ofrecían dos años, entonces, yo ganaba un año al fútbol, llegué, dejé a mi familia, y dije, mira, es verdad, voy a ganar dinero, porque el Madrid me va a rescindir, y voy a firmar dos años en Italia, bueno, al final es verdad que yo siempre he pensado mucho en lo económico, en lo que os he dicho, familiares, yo que he tirado mucho también muchas veces de la familia, y yo siempre he pensado muchas veces, no en lo deportivo, o sea, en lo deportivo era buena, porque era una serie B, acababa de bajar de la serie A de Italia, o de la segunda división, de una de las principales ligas de Europa, y un equipo que, joder, hasta Guardiola, hasta Pirlo, un equipo de la hostia, sí, que bueno, de hecho, las taquillas las tienen, las tienen allí, nadie se puede sentar, ahora te cuento alguna anécdota, sí, y yo llego allí, bueno, de hecho, tengo una anécdota jodida, porque el verano, cuando yo llego al Madrid, yo llego a un acuerdo verbal con el Brescia, y, ¿qué pasa? que yo a mi repes fue cuando ya le dejé, le dije que, oye, mira, que me voy a Italia, no sé qué, no sé cuánto, estaba mosqueado, estaba Morata también, y bueno, y al final, ¿qué pasa? que llega el agente este, bueno, recindo con el Madrid, y cuando recindo con el Madrid, me llega, me dice que, que son 30.000 euros menos, cuando voy a firmar ahí el contrato, sí, o sea, una pasada, como si nada, como si dice, yo le digo a mi padre, y digo, papá, que mira, que tal, era el mismo contrato, en teoría económico que el Madrid, y me dicen que no, que tal, y que no, que al final no, que no sé qué, digo, se acabó de firmar, o sea, no, miento, iba a firmar, acabo de rescindir, entonces no queda tampoco mucho tiempo, quedan dos semanas de competición, o sea, perdón, de pretemporada, y entonces yo llego, y yo llorando allí, claro, en Italia, yo solo, y yo decía, papá, que no firmo, que me voy para casa, que me da igual todo, que no sé qué y tal, que no vamos a hacer eso, hijo, que no sé qué, no sé cuánto, bueno, al final firme, por otra cantidad que no era, al final se mete un intermediario, y yo creo que al final, pues bueno, el dinero yo creo que, supongo que se lo lleva él, o ellos, o quien sea, y bueno, la época italiana, pues, llego allí, dura, dura, porque al final es un fútbol, que a mí no me beneficia, a ver, debutó en el primer amistoso, en el derbi, marcó gol de cabeza, la gente conmigo, la hostia, había ganado España el mundial, entonces los españoles, estábamos en la uja, estábamos aquí, claro, y venía del Madrid, no sé qué, bueno, ya llegué, debutó, meto gol, nada, el primer balón que toco, el primer balón que toco, en el, en el, un amistoso en pretemporada que tenía, en el derbi, contra el Vinolé, meto gol de cabeza, bueno, la gente ahí, o sea, los tifos y son la hostia, así, o sea, tengo anécdotas buenas y malas también, porque nos quieren matar, cuando no vas bien, te quieren matar, bueno, me quedo allí en Italia, no sé qué, no aguanto, me guío el transfer, estoy un mes sin transfer, digo, joder, yo estaba amargado, iba a entrenar, y todo, sin poder jugar, exactamente, no podía jugar, solamente entrenar, y yo decía, ¿cuánto viene el transfer? ¿cuánto viene el transfer? Un mes, me tiré un mes y algo, un mes y algo, el equipo empezó a, empezaba a jugar bien, papapapa, y bueno, yo llego, empecé a jugar, pero no era mi fútbol, no era mi fútbol, y el entrenador que a mí me firma, lo echan, o sea, una putada importante, que era mi valedor, al final, y bueno, pues llego, termino el año, miento, me voy, ese año luego me voy a ir a Lucena, que coincido con... ¿A Lucena dónde es? Córdoba, un equipo que estaba en segunda B, eran segundos y tal, y hicimos play-off, y bueno, contento, fue una experiencia bonita, y yo volví a Italia. Claro, o sea, te vas a ir del... Te voy a Italia, sí, del Brescia, porque claro, el entrenador que estaba, no me iba a jugar un minuto, o sea, jugaba 5-3-2, y no, yo no me veía, digo, dos tanques arriba, en el medio, tres tíos que peguen hostias, y atrás... Y el tipo de fútbol que también... Amarratito y tal, o sea, yo era de entrenamiento, veía el balón y decía, buf, imposible, todo balón parado, todo táctico, bueno, al final la experiencia bonita, pero llega verano, y a mí me queda un año de contrato, entonces, bueno, llego allí, y yo, no era feliz, y digo, mira, aquí llega un acuerdo económico, ya hablaba bastante, si no me quedo, entonces, bueno, empecé a tensar un poco la cuerda, y ya llego un acuerdo económico, pierdo bastante dinero, y me voy a... y llego en mi bar folabrada, segunda vez, acabo de ascender el folabrada de tercera a segunda vez, entonces, bueno, yo llego, vamos al equipo de tu pueblo, sí, pero tú fíjate, venía de dar pasos importantes a nivel deportivo, y fue, a ver, no se me quedan los anillos, porque al final, bueno, tienes que pasar, tienes que ir a donde tienes que ir, pero al final, firmo el folabrada, y yo hablo con ellos, y digo, venga, pues dos años en mi casa, disfruto, de puta madre, estoy con mi familia, y ya está, y venía yo de, pues año y medio, malísimo, ¿qué pasa? Llego en el folabrada, y me dice que no, claro, yo me había enterado que algún compañero había firmado dos años, entonces dije, joder, pero como no me vais a firmar a mí dos años, que soy de aquí, que no sé qué, que vengo de Italia, no un año con opción a otro, no sé qué, no sé cuánto, si ambas partes queremos, bueno, pues qué pasa, que me sale un año de la hostia, o sea, meto 14 goles, está... Pero no, que eran dos, no, claro, no, no, claro, pasó eso, pasó eso, cuando ya llegó, empezaron a quererme equipos, de hecho, me quería el recreativo de vuelva en segunda, me tenía que pagar la fecha profesional de segunda división, que eran 24.000 euros, creo, y entonces decido que no, estaba contra, Cosme en contra, que se van en diciembre, y vienes al merón, de entrenador, y entonces yo hablaba con él, y el único jugador que quería era a mí, entonces me dice, claro, pregunta en diciembre, cuando él se va, me quedo llevar a Rubén, y el club le dice que 300.000 euros, que era la cláusula, y nada, pues, llegué, terminé la temporada, de puta madre, y cuando ya terminé el año, decido irme a Rumanía, y el Fola Bravo obviamente se mojó, porque lo que quería era venderme, pero claro, yo dije, yo quería firmar dos años, si fuisteis vosotros los que en este año no quisisteis, entonces, bueno, ahí hubo un pedido de refisrafe, me fui a Rumanía, estuve cuatro meses, porque estaba mi mujer embarazada, y tuve cuatro meses, y al final llegué, y me vine para España, porque yo dije, ¿dónde cojones me metió? O sea, no me pagaban, solo me pagaron en la prima de fichaje, no sé qué, bueno, al final me vine para España, y voy al Porta Bonita, un equipo, sí, o sea, te fijate, es importante, un equipo de segunda B, con el Porta Bonita, no sé yo cuánto, y ese año fue un año malo, bueno, al final, meto cinco o seis goles, descendemos, sí, es el único descenso, la verdad, que gracias a mi carrera he tenido, pero fue jodido, porque digamos, un equipo importante, ¿con qué edad estamos hablando de esto? Esto con 23 años, 23, 24, 23, bueno, de hecho, que con el entrenador, que yo terminé mal en el Madrid, me llamó un representante, y me quiere ir a, me quiere llevar a Tailandia, tengo una oferta de 120.000 euros, una oferta importante, y yo dije, venga, pues me voy a Tailandia, me voy a año y medio, no sé qué, de hecho, me dijo el presidente, no, tienes que poner dinero, no sé qué, y en esa época, me voy a poner dinero, y dijo, mi hermano llegó, dijo, lo pongo yo, sí, lo pongo yo, ¿cuánto? Pues tiene que poner, creo que 10.000. ¿Puerta Bonita? Sí. ¿Cuánto pedía? 16.000 euros, una mierda, al final ellos saben que yo me iba a ir en meses, pero, ¿qué pasa? Que, que llegué, tío, y cuando tenía la oferta encima de la mesa, se enteró, que era yo, el de allí, y no me quiso, sí, no me quiso, entonces, bueno, tú fíjate que, yo siempre se lo digo a un compañero, o a algún amigo, que tal, le digo, escucha, siempre, con todos los centavos, tenéis que determinar bien, porque nunca sabes lo que va a pasar, y tú fíjate que, en unos años, acaba de pasar 3-4 años, que yo acabo de estar en el Madrid. Pues una relación, y una discusión de 120.000 euros. Sí. Un año y medio, que al final, pues eran 180. Pues una discusión de 180.000 euros. Sí. Como para no hacer caso. La verdad que fue, una putada, y yo con el único entrenador, pero es verdad que, como persona a mí, muy pocas me defraudan, pero este me defraudó, porque, bueno, me dio la palabra, y me jodió mucho. Bueno, son anécdotas que quedan ahí, y ya está. Y luego, bueno, pues tengo dos años muy buenos en Alcoy, no sé qué, no sé cuánto, me voy a Murcia, y luego a Bonsanse, que coincido con Miki, la verdad. Qué gran descubrimiento. Sí. Y luego ya me voy a, otra que ha sido mi casa, al Dux. En el Dux, ahí has hecho, digamos que has encontrado un poco tu sitio, ¿no? Un poco, se cruza con tu madurez, un sitio en el que te quieren, en el que eres líder, porque eres líder de ahí, ¿no? Sí, a ver, ahí cuando llego, pues igual, la directiva súper cercana a mí, cuando yo me voy, la afición del Sanse se cree que me voy por dinero, y no me voy por dinero, me voy por menos dinero de lo que yo cobraba en Sanse, pero bueno, me llamo en el entrenador que era Marcos, que yo lo conocía, ahora está de segundo con Raúl, del Castilla, y bueno, me miento, me llama por un jugador, y al final termino yo allí, me llama preguntándolo, totalmente, totalmente, me llama por un jugador, y al final pues, pues termino allí. Oye, ¿tú qué vas a hacer? Sí, ¿tú qué? Sí, y bueno, al final, bueno, pues, y termino allí, pues igual, se me da medio daño de la hostia, meto seis goles en la primera vuelta, y llega el Castellón y me paga la cláusula. ¿Cuánto pagan de cláusula? Pagan 30.000 de cláusula, sí. Y entonces, bueno, yo con el club, no había un director deportivo, ahora Marcos, el castilla director deportivo, les ayudé a traer jugadores al Inter, que se llamaba la Internacional de Madrid, luego ahora se llama Dux, pero, especialmente la Internacional de Madrid, y entonces, bueno, ellos crean que, creen que soy un tío de puta madre, les traigo, les ayudo, no sé qué, bueno, siempre les he ayudado en todo lo que he podido, me voy al Castellón, iba último, una oferta importante también, firma año y medio, y, bueno, iba último a, no sé si eran 8 o 9 puntos de salvación, nos salvamos, en la última jornada contra el Barça, contra el Barça B, y, bueno, y luego en verano, pues cambia de directiva y me dicen que me tengo que bajar la ficha, le digo, joder, pero ya hace 6 meses que he firmado, a mí hay unos cuantos, a mí hay unos cuantos, bueno, entonces al final yo sabía que, que me iba a tocar negociar, y dije, bueno, pues me hubiese ido a cualquier lado, y me voy a mi casa otra vez, al Inter, y me voy, me voy, sí, todavía seguía siendo Inter, y me voy y cedí al Inter, y ya pues terminé mi contrato, y me quedé ahí, ya empecé a renovar, y me quedé ahí, entonces, bueno, pues eso sí, empiezo a hacer años muy, muy buenos ahí, me he sentido como en casa, porque al final es un, es un club muy familiar. Y ascendéis, ¿no? Ascendemos el tercer año, después de la pandemia, ascendemos de categoría, vamos, la primera red, la segunda B, en este, pues tú podías bajar dos categorías, sí, o podías ascender dos, sí, tío, entonces, bueno, nos quedamos terceros, estaba el Sanse, asciende el Sanse como primero, Castilla y nosotros, y bueno, la verdad que fue un año de la hostia. Y es, bueno, ese Dux, es el, el que dicen que es el equipo de los youtubers, bueno, que es en este caso Courtois, Borja Iglesias, y DJ Mario, se meten, se meten, es una empresa que se meten, llega a un acuerdo con el Inter, con la directiva del Inter, y bueno, yo creo que a nivel, sobre todo, de imagen, les ayuda muchísimo. pero entran en accionariado, o sea, tú les ves yendo allí a hablar con vosotros, nada, ¿no? Sí, sí, venían, o sea, no venía, Courtois venía a hacer un anuncio, vale, pero DJ Mario también ha venido un par de veces a vernos, yo creo que a nivel económico, no lo sé, no tengo ni idea, no te puedo decir, pero sí que a nivel de imagen al club le dio mucho, le dio un saldo, hostia, nosotros íbamos por ahí a campos, y estaba Barral, tú fíjate que es un jugador importante de primera división, estaba Colderio, y el que paraba era Colderio, claro, había 50 o 60 niños esperando a Colderio, porque Colderio es youtuber, no hay que tener millones de seguidores, totalmente, entonces bueno, ahí se viene luego Alfredo, Alfredo de Santa Elena, y hacemos dos años que haciendo al equipo, y de la hostia, entonces hice con Barral, sí, con Barral he estado dos años, con año y medio, bueno, hicieron el anuncio de que lo compraron a través de Bitcoin, ¿no? Yo creo que eso es más marketing que otra cosa, y es más marketing que otra cosa, porque esas transacciones, para empezar, no tiene sentido, ni lo que era eso, yo creo, eso, era porque era el patrocinador de la camiseta, total, no, no era patrocinador, era que, no sé, no, nosotros no teníamos patrocinador, en la camiseta, era la camiseta, sí, no teníamos patrocinador, y bueno, sí, de hecho, yo ahora he comprado, he comprado la cantera, hace un par de meses, y me he quedado con la cantera del Duxi, sí, yo estaba muy vinculado a ellos, y bueno, son amigos, ellos se lo querían vender, y bueno, salieron en la comida, y dije, hostia, pues la compro yo, y bueno, la verdad que contento, la verdad que ya como empezar, yo llevo dos meses yendo por allí, empapándome de cosas nuevas, porque el fútbol se ha acabado. Otra cosa no, pero calidad, va a enseñar bastante, por un rato, joder, tengo, me meto en tecnificación con los chicos, y joder, es que me dan ganas de pegarle a puerta todo el rato, sí, al final, tu vida ha sido fútbol, y seguro que estás relacionado con el fútbol, Sí, sí, la verdad que, ya te digo, estoy en la academia, estoy muy muy contento, ahora mismo poniendo, es que a ver, el fútbol se va acabando, ya, bueno, a ver, pero que va siendo lógico también, pues el paso de los años, pues para todos los padres que puedan, vamos, que vayan allí, que lleven a los chicos ahí a Villaviciosa, instalaciones son espectaculares, y encima los profesores, pues más aún, efectivamente, ojalá, que vamos con las últimas dos preguntas, sí, después de todo lo que ha, de todo lo que te ha pasado a ti, ¿no? Todas esas idas y venidas, ¿qué es lo que recomiendas a un joven que ahora mismo esté en la situación en la que tú estuviste a Leti? ¿Qué? ¿Qué crees que...? A ver, yo siempre, siempre he dado los, he intentado dar los mejores consejos posibles, y no quiero que nadie, o en este caso, pueda caer en lo que yo he caído. A ver, yo también se me ha juntado mala suerte, porque ahí en el fútbol tienes que tener suerte, por mucho que tal, tienes que tener, y siempre han dicho, y es que la realidad, si el que tiene padrino se bautiza, y es que es así, es que si no es imposible, pero ya da igual, que sea muy bueno en tercera, en segunda ref, o en primera ref, como un entrenador te quiera, te va a hacer futbolista, aunque tú en esa época, o sea, en este caso, no estés haciendo un buen año, porque a mí me ha pasado, yo he estado haciendo años, que han sido regulares, a lo mejor, y me han llamado, ¿sabes? De hecho, que te puedo contar mil, y no porque no tenemos tiempo, pero yo, el consejo que le di a los chicos, en este caso, que, hostia, pues, que intenten pensar, cuando tiene 20 años, o tal, a mí me ha pasado, yo he pensado más en lo económico, por circunstancias, que en lo deportivo, muchas veces, muchas veces la gente, y familiares, y amigos míos, y ¿por qué no te fuiste al Villarreal? A todo lo pasado, ¿sabes? A todo lo pasado, el Madrid es, el mejor club del mundo, exacto, es el mejor club del mundo, o sea, yo no me arrepiento de nada, he tenido mala suerte, o buena, nunca se sabe, como la vida te ha venido así, y ya está, al final es verdad, que yo siempre, es un chico, que he destacado mucho, siempre, categorías inferiores, siempre, y de hecho, y la ambición que yo he tenido, y el hambre que he tenido, me ha hecho jugar hasta la edad que tengo, porque yo creo que con 24, 25 años, yo tuve una conversación con mi padre, yo quería dejar el fútbol, yo decía, pero ¿cómo puedes jugar? No voy a dar nombres, que han sido suplentes míos, en la selección, muchos años, bueno, de hecho, estuve en la nueva condomina, cuando yo jugaba en el Murcia, y Morata, Pelicueta, me decían, joder tío, que tú estés aquí, yo viendo el fútbol, y nosotros aquí, es que es una locura, bueno, Rodri, el Manchester City, yo te voy a contar otra anécdota, yo jugando con el Alcoyano, me acuerdo, él estaba en el Villarreal B, y él, pues yo siempre he sido, yo cuando estaba en Atlético Madrid, pues yo creo que los niños, cuando yo estaba abajo, que yo me fijaba en los de arriba, en Agüero, en Forlano, lo que sea, en Reyes, pues, en esa época yo estaba en el filial, y se fijaba todo el mundo en mí, porque yo era como, hostia, Rubén Ramos, capitán de la selección, de todos lados, y se fijaba, pues Rodri, me acuerdo, en medio del partido, me dice, tío, ¿qué cojones haces esto de aquí? O sea, él estaba en el Villarreal, me acuerdo, ganamos 3-1, marqué yo gol al Villarreal B, y me decía, dice, Rubén, es que no me lo explico, ¿sabes? O sea, te puedo decir mil cosas, pero bueno, al final la vida te viene como te viene, y no puedes hacer nada, decisiones, muchas veces la vida son decisiones, porque tú decides, en ese momento, irte a un club, que te respalda económicamente, pero obviamente, también el dinero se acaba, el dinero muchas veces, te pone obviamente el caramelo, si el Madrid, si tú lo haces bien en el Madrid, vas a primera división, o sea, yo lo tenía claro, obviamente el Madrid, pues ya sabes, tú ves todos los jugadores que están en primera división, que salen de la cantina del Madrid, es que son muchos, o sea, las Rivas están en el Castilla, ese chico te va a estar en primera ya, hasta hace tiempo, o sea, y seguramente no juegue la primera plantilla del Madrid, ¿por qué? No, no, es una putada, pero es así, o sea, yo me pongo en la situación, y dices, bueno, si te vas al Villarreal, pues a lo mejor sí, tío, no lo sé, siempre me va a quedar eso, pero no me arrepiento de nada de mi carrera, estoy súper orgulloso, yo creo que, ya tío, los consejos que le doy, que muchas veces, en esa situación, que piensen más muchas veces en lo deportivo, porque a mí me ha pesado mucho, en decisiones me ha pesado el tema económico, que más que lo deportivo, y a lo mejor me fui a Italia, y tenía deportivamente aquí, equipos que también eran importantes, pero no lo sabes, al final dices, bueno, si me voy a Italia, y si lo haces bien, y asciendes a primera, bueno, son cosas que no puedes nunca, que están en tu cabeza, y que tienes que decidir, y en ese momento, pues yo a lo mejor, si mi hijo es futbolista algún día, o tal, pues le intentaré guiar lo mejor posible, hombre, seguro, ha venido, ha venido vestido del Betis, de todas maneras, que pero menos así, ¿no? Es el vestido de todo el Betis. Vamos, estoy en un ejemplo en casa, yo otra cosa no, pero yo creo que tienes una carrera, increíble, increíble, top, aunque ya has podido tener mejores o peores decisiones, por una cosa o por otra, joder, has estado en equipos espectaculares, y has tenido vivencias que ya quisieran, muchos. Es que, tú crees, o sea, todos los jugadores de primera y segunda división, de su edad, y menos, porque Rodri no es de tu edad, ¿no? Rodri es más pequeño. Y te reconoce, tú sabes que tiene gente que sabe quién es Rubén Tramos, y te digo, es que es raro, mucha gente que te dice que es nivel primera división. De Gea, por ejemplo, mira, tú fíjate la decisión de De Gea, y con esto si queréis terminamos, pero con la decisión de De Gea, una época estaba en Atlético de Madrid, yo estaba en el filial, y haciendo pretemporada con el primer equipo, entonces llama, yo estaba muy envirado, ya te digo, en el Atlético de Gea, a mi padre lo conocía todo el mundo, obviamente, entonces llama, llama la madre de Gea, a mi padre, y le dicen, José y tal, que, bueno, nos ha llamado a Atleti, le dicen que se vaya a acceder al Numancia, él venía a ser campeón de Europa, subcampeón del mundo, sub-19, sub-20, me parece, no, miento, sub-17, sub-17, entonces le llama a Atleti, le hace un contrato, y le dicen que, el director deportivo, que se vaya al Numancia ha accedido, él no quería, él llorando, yo, de hecho, a De Gea le he bajado mil veces en, Vivian y Yescas, y le llevaba yo, porque tenía muy buena relación, entonces, le llama a mi padre, y dice, José mira esto, que no sé qué, que le deciden al niño que se va al Numancia, no sé qué, si no, eres tercer porteo del filial, o sea, una pasada, y dice, pero vamos a ver, cómo puede ser, de titular que era con nosotros, en el filial, en el segundo año, y de repente le dice a mi padre, pues joder, pues lo que el niño decida, lo que el niño decida, y tal, en este caso, hombre, si él está puesto en Atleti, que se quede en Atleti, porque se tiene que ir obligado al Numancia, ¿no? Tú fíjate, si a lo mejor se llega al Numancia, a lo mejor es de Gea, yo qué sé, ¿dónde está? No es de Gea. A lo mejor no es de Gea. Pues tío, se queda en Atlético de Madrid, hacemos pretemporada nosotros, estamos en pretemporada, y llega Abel, que era el entrenador del primer equipo, y le llama a David, le dice, David, estamos nosotros en el corro, con Abraham García, el entrenador, ¿qué haces ahí? Bueno, pues me ha dicho García Pitar, que yo tengo que estar con el filial, tú eres del primer equipo, tú eres del primer equipo, y da García Pitar que hable conmigo, en pretemporada, de repente, tú fíjate, que habían firmado a Senjo, que venía, hace un temporadón, top, con el Valladolid, y a Roberto, él estaba en la Olimpiada, con Mala, y tal, tercer por de oro, es imposible que los porteos se lesionaran, pues se lesiona a Senjo de la rodilla, y debuta en Champions, con el Loporto, que se lesiona, me parece que expulsa, no sé si expulsa a Roberto, o se lesiona, y al siguiente día, tú fíjate, de todo esto, esa decisión, de Gea, de esa decisión, de la llamada de mi padre, que puede influir, no puede influir, seguramente a, un poco, sí, pues a lo mejor mi padre le dice, pues vete a Numancia, claro, y no te lo pienso, vete a Numancia, joder, pues se va a hacer futbolista, no sé qué papá, sin embargo, él le dice, lo que, mira, que decida el chico, decidid vosotros, si no os queréis ir, no os vayáis, no tiene nadie por qué obligar, ¿sabes? En este caso, yo, es lo que le digo, yo he ayudado a muchos chicos, obviamente, y yo siempre digo, mirad vosotros, decidid vuestro futuro, que nadie decida por vosotros, y así luego, y así luego, no echan la culpa a nadie, claro, es lo que dices tú, al final, mirad, porque luego puede, puede vivir con ese resentimiento, totalmente, tener ese resentimiento, a un padre, por ejemplo, eso es, no lo merece nadie, totalmente, y lo puedes tener, porque estoy convencido, que muchas veces me doy a lo que no, sí, hay muchos padres, que joder, yo lo veo en la grada, y yo no lo voy a permitir, por ejemplo, en la escuela, que los padres empiecen a los niños, y tal, cuando todo el mundo se cree, que tiene a Messi, no, o que quieren tener a Messi, ¿sabes? Entonces, bueno, pues le pones esta charla, y que aprendas, y bueno, para terminar ya, Rubén, la verdad que ha sido, espectacular, increíble la charla, increíble, me ha encantado, te estaba flipando, y te voy a hacer la pregunta del millón, que siempre hacemos a todos, cuando terminamos, ¿quién te gustaría, que viniese con nosotros, aquí, a tener una charla, que nos contase un poco, las experiencias que ha tenido, pues como tú? Pues os voy a decir a un compañero mío, que ha estado igual, que lo conocí desde muy pequeño, con siete años, que ya está retirado, pero ahora es entrenador, es Joshua Zapata, ¿vale? y a mí me parece, que yo creo que tiene una carrera, también muy parecida a la mía, que ha tocado la primera edición, que debutó en Mestalla, y a lo mejor os la contará él, si Dios quiere, me gustaría que viniera, y os la contara, porque yo creo que él, también a nivel de, le han perjudicado muchas decisiones, de representantes, de bueno, ya que lo cuente él, y yo creo que me gustaría que viniera, y que se abra de corazón, porque yo sé su historia, igual que él sabe la mía, entonces, me gustaría que viniera, y que ya te digo, yo encantado de poder, aportar aquí a vosotros, esta charla que me ha encantado, de invitación lanzada, no invitación lanzada, y yo solo tiene que venir aquí, sí, pues Rubén, mil gracias, nos ha encantado la historia, de verdad, creo que esto le puede servir, a muchos chavales, a muchos padres, al final esto lo hacemos, para esa gente, para que tomen mejores decisiones, pues sí, muchas gracias Rubén, por haberte con nosotros, y contarnos tu historia, que la verdad que es espectacular, a mí me ha encantado, gracias a vosotros, hasta la semana que viene, eso es, ya sabéis, adiós,